Hierve guayaba con canela, la bebida oriental más beneficiosa. Si aún no conoces lo que hace en tu cuerpo tomar una bebida a base de guayaba con canela, te debes quedar con nosotros. Desde mejorar el sistema digestivo hasta regular el azúcar en sangre, estos dos poderosos ingredientes pueden aportar milagros para tu salud. Simplemente toma esto en horas de la mañana y deja actuar en tu cuerpo para que compruebes por ti mismo los milagrosos beneficios que esto trae para ti. Iniciemos entonces con la guayaba. Vamos a necesitar dos de estas frutas, las cuales vamos a lavar. El jugo de guayaba es una excelente fuente de hidratación, ya que está compuesto principalmente de agua. A esto le debemos agregar un poco de bicarbonato para que queden muy bien limpias. Beber jugo de guayaba puede ayudar a mantener el cuerpo hidratado, especialmente en climas cálidos o durante la actividad física. Con las guayabas libres de pesticidas y suciedad, es momento de cortar sus extremos. El jugo de guayaba contiene fibra dietética, la cual es beneficiosa para la salud digestiva. Consumir regularmente jugo de guayaba puede ayudar a prevenir el estreñimiento y promover el movimiento intestinal regular. Ahora, simplemente cortamos en rodajas. El jugo de guayaba es rico en vitamina C, vitamina A, potasio y otros nutrientes esenciales. Estas vitaminas y minerales son importantes para mantener un sistema inmunológico saludable, promover la salud ocular, regular la presión arterial y apoyar la función cardiovascular. Estas rodajas las continuamos por cortar en cubitos. La guayaba contiene antioxidantes como la vitamina C y los licopenos, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al combatir el estrés oxidativo y reducir los niveles de colesterol malo. Algunos estudios sugieren que los compuestos antioxidantes presentes en la guayaba pueden tener propiedades antiinflamatorias, lo que podría ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas de condiciones inflamatorias como la artritis. Con los cubitos bien cortados, los vamos a pasar a un recipiente. La bebida de guayaba es baja en calorías y grasa, pero rica en nutrientes, lo que lo convierte en una opción saludable para aquellos que buscan perder peso o mantener un peso saludable. Esto lo vamos a llevar inmediatamente a una olla de buen tamaño. Al hervir las guayabas, se puede aumentar la biodisponibilidad de ciertos nutrientes, como la vitamina C y los antioxidantes. Aunque algunos nutrientes pueden perderse durante el proceso de cocción, otros se vuelven más accesibles para el cuerpo. Inmediatamente agregamos 500 mililitros de agua. Esta bebida ayuda a mejorar la salud intestinal, es decir, la diarrea, los dolores de estómago, indigestión y las náuseas. Contribuye a reducir los niveles de estrés y además relaja el sistema nervioso. Es momento de pasar a nuestro acompañante de hoy, la canela. Tanto la guayaba como la canela son ricas en antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo. Estos compuestos pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mantener la salud general. Vamos a necesitar 5 palos de estos. La guayaba es una excelente fuente de vitamina C, mientras que la canela tiene propiedades antimicrobianas y antivirales. Combinar ambas en un té puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo así contra resfriados, gripe y otras enfermedades infecciosas. Si no cuentas con canela en palitos puedes usar canela en polvo. La canela se ha relacionado con la mejora de la sensibilidad a la insulina y la reducción de los niveles de azúcar en sangre. Combinarla con guayaba en un té puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en personas con diabetes o a prevenir picos de azúcar en sangre después de las comidas. Solo usaremos media cucharada, aunque yo que tengo estos palitos, simplemente los voy a triturar encima de la guayaba. Tanto la guayaba como la canela tienen propiedades que pueden mejorar la digestión. La guayaba es rica en fibra, que promueve la salud digestiva al mejorar el tránsito intestinal, mientras que la canela puede ayudar a aliviar el malestar estomacal y reducir la hinchazón. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Tanto la guayaba como la canela tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Cuando lo mezclemos, solo tapamos y llevamos esta bebida al fuego para que hierva. Esto puede ser beneficioso para personas con enfermedades inflamatorias crónicas como los problemas en huesos y articulaciones. Una vez nuestra medicina hierva, solo debemos bajar del fuego y dejamos a un lado para que repose. Pasados unos 5 minutos, solo sirve esta deliciosa bebida que ya está lista para el consumo. El aroma y el sabor reconfortantes de la canela pueden tener un efecto positivo en el estado de ánimo, mientras que el té de guayaba puede proporcionar un impulso energético. Combinar ambos en una infusión puede ayudar a aliviar el estrés y mejorar el bienestar general. Puedes agregar unos cuantos trozos de fruta de guayaba para una mejor presentación. Comparte con las personas que no sabían de los beneficios de combinarlos. Gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud. Apoyarnos es muy sencillo. Con un simple me gusta lo puedes hacer.